Con Justa, Justa, siete metros, nos pone el triple. Cuidado, que Huerta se ha quedado en el suelo. Se ha dado un golpe en el abdomen, parece, rebote para Barreiro, 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 uh... Atropellado. Antideportiva. De primeras se pita, pero... Lo ha habido de todo aquí. Se pita la antideportiva para poder revisarla, ¿no? Y Bogris estaba yo creo que recurriendo a que hay un hombre en el... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.